...encerrado en el 8.000, 8.000, 8.000. Yo el martes, cuando hablaba con compañeros de Guardia Civil... ...y compañeros de Policía Nacional, incluso con gente de Cruz Roja... ...ya apuntaban a los 10.000. El martes apuntaban a los 10.000. Hay que recordar a los espectadores que no ha dejado de entrar gente. Es decir, que ha habido un tráfico más fluido de personas... ...no ha dejado de entrar gente. Los 6.000 que entraron la noche del lunes siguen por las calles de Ceuta. Es decir, que no están controlados, sí o no, que muchos están marchando... ...muchos están volviendo, pero que, como ya sabéis, ha habido dos días... ...o incluso tres días que los comercios han estado cerrados por el miedo... ...al posible asalto, al posible robo, a lo que sea. Que no es cualquier cosa, que ya no es que no digamos bulos... ...sino que los comercios de la ciudad de Ceuta han cerrado sistemáticamente por miedo. El miedo es muy loable y, como tal, así lo han entendido. Sí que es cierto que habéis visto que se ha reportado que ha habido 400, 500 o hasta 1.000 llamadas... ...al 1 o 2 de agresiones entre ellos, de peleas entre ellos, de asaltos a domicilio... ...de asaltos en establecimientos, con lo cual no es cualquier cosa. Y yo siempre he dicho, José Ángel, lo sabes, hay que ser 100% humanitario... ...pero 101% seguro. Seguimos en nivel 4 de alerta antiterrorista. Lo vendan como lo vendan y no sabemos quién entra, primera. Segunda, los tratados internacionales sí que es cierto que dicen que... ...a los menores hay que acogerles, asistirles, ayudarles, es cierto. Pero también dicen los tratados internacionales que hay que hacer una política de reagrupación... ...in situ para intentar encontrar a los padres de estos niños. Si van a repartir ya 200 por España, ¿qué medidas de reagrupación han hecho con estos 200? Porque recordemos que en las naves hay 900, pero que hay otros 1.000 más por la ciudad de Ceuta. Por tanto, casi 2.000 menores en la buena de Dios. Es cierto que igualmente te digo que los compañeros dicen que acuden a ellos... ...a decirles que quieren volver con sus padres. Acuden a ellos para decirles que les lleven a sus casas, que quieren estar en sus casas. Y acuden a nosotros, pues evidentemente para decir, oiga, que mire, que yo llevo dos días sin comer... ...que aquí quiero que me den de comer, que en el suelo no quiero dormir, que... O sea, que fíjate que hasta qué punto les han engañado. Por tanto, quienes han engañado en primera instancia es su gobierno, que ha utilizado... ...lo que nunca en democracia, ¿eh? Familias enteras para presionar a España. Me da igual que sea por el del Frente Polisario o por lo que sea, que es por el Frente Polisario. Y yo digo una vez más, habéis hablado de la ministra de Asuntos Exteriores. Sabéis que ella fue la principal precursora de que este hombre viniera a España.